A continuación les vamos a presentar el proyecto Río, que hemos realizado los alumnos del primero de bachillerato internacional del Instituto Marqués de Santillana en Torrelavega, Cantabria. Este proyecto consiste en el estudio de un tramo del río Besaya, a su paso por el Parque de la Viesca, a las afueras de la ciudad. Los objetivos que perseguimos son conocer las principales características del río, comprobar la calidad de sus aguas y de su entorno, recoger muestras y tomar datos, elaborar conclusiones y reflexionar sobre la importancia de los ríos y su papel dentro de los ecosistemas. Para poder llevar a cabo este estudio hemos realizado varios procedimientos que se presentarán a continuación. Llegamos al río y nos disponemos a trabajar. Hacía un tiempo soleado y no había llovido en las últimas 48 horas, sin presencia de viento y en general, las condiciones climáticas eran favorables. Observamos el río. El agua del río fluye con normalidad. Su nivel es el habitual para la época del año. La anchura media de la zona de ribera es entre 5 y 10 metros. El agua no tiene olor. Ambos lados del río hay caminos peatonales. Las sombras sobre el río eran del 50%. También había zonas de merendero. Aquí se puede ver una imagen satélite del tramo a estudiar, que va desde el puente, con las coordenadas que aparecen en pantalla, al otro puente que se encuentra en esta otra posición. Ahora podemos ver un plano del mismo tramo en el que se pueden observar los caminos, los puentes, la vegetación, el afluente, una isla, algunas zonas de rápidos y construcciones humanas como canchas de baloncesto y tenido eléctrico. Durante el día vimos gran cantidad de desechos, tales como un tubo de pasto de dientes, un trozo de tela, porexpán, latas, botellas y un carrito de la compra. Respecto a los animales que observamos en el río, podíamos ver gusanos. También había peces, pero solamente el mule. En aves se aprezaban especies de macho y hembra de ana de común. Pudimos capturar pequeñas crias de mule y un tricotero. Inmediatamente lo soltamos. Las plantas observadas fuera del río eran únicamente las mentas. De las herbáceas y otras plantas ruderales encontramos ortigas, cinco en rama y zarzamora. De los helechos se observaban colas de caballo y helechos de tallo común. Respecto a las lianas pudimos observar la nueza negra, zarzaparrilla y la hiedra. Luego se podían observar una gran variedad de árboles como alisos, fresnos, mimbreras, chopos, robles, castaños, acacias y abedules. Entre los arbustos localizados se encuentran el cornejo, avellano, alegustre, saúco y sauce de hoja estrecha. Y por último, pero no por ello menos importante, encontramos algunas plantas invasoras como la falsa acacia, junco japonés, plumero y crocosmeo. Con las muestras de agua del río recogidas realizamos diferentes pruebas químicas, tales como el oxígeno disuelto. Las fuentes en él son dos biológicas provenientes de la fotosíntesis de plantas acuáticas y físicas, en las que proviene de la atmósfera, ya que las aguas naturales y superficiales están en contacto permanente con el aire atmosférico. La solubilidad de este oxígeno depende de la temperatura, la presión atmosférica, la salinidad, entre otros. Los niveles de oxígeno disuelto en las aguas naturales y en las residuales dependen de las propiedades químicas, físicas y bioquímicas de estas aguas. El resultado que obtuvimos fue 3 mg por litro. La dureza. Se asocia al contenido de cationes calcio y magnesio que se encuentran en el agua. El resultado que obtuvimos fueron 14 grados alemanes, que corresponden a unas 200 partes por millón de calcio. pH. Nos indica si las aguas son ácidas, neutras y básicas. El agua debería ser neutra cuando es 7, pero consideramos adecuado entre 6 y 8,5. El resultado ha sido 6. Nitratos. Se encuentran como componentes de muchos vegetales y en las aguas superficiales proceden de la disolución de rocas o de la oxidación bacteriana de materias orgánicas. Principalmente abonos. En la actualidad, la concentración de nitratos tiende a aumentar por el uso de fertilizantes. En nuestro análisis obtuvimos un resultado negativo de nitratos. Hemos calculado algunos datos físicos del río como la temperatura. Para ello hemos introducido el termómetro en el agua y hemos esperado cierto tiempo para que la temperatura se estabilizase. Anchura del río. Esta vez hemos utilizado una cinta métrica que fue utilizada a lo largo de un puente que iba de lado a lado del río. La velocidad. Para ello lanzamos un corcho al río y cronometramos el tiempo que tardó en recorrer una distancia de 10 metros. La profundidad. Para calcularla, introducimos una regla hasta el fondo del río. La turbidez. Para comprobar la turbidez del agua, recogimos una muestra de agua en un cilindro transparente y colocamos este disco, con el que observamos los resultados. Por último, calculamos el caudal. Para ello utilizamos la anchura y la profundidad previamente medidas con las que determinamos la sección y la multiplicamos por la velocidad. Finalmente, obtuvimos los siguientes datos. La temperatura era de 15 grados y la anchura del río eran 19 metros. Obtuvimos que la velocidad era de 0,9 metros por segundo y la profundidad de 40 centímetros. El caudal del río es de 6,9 metros cúbicos por segundo y el agua estaba bastante limpia. En conclusión, la salud del tramo del río estudiado es buena. Lo más destacable es la cantidad de basura que, sin ser muy grande, debería ser eliminada. En mayo se realizará otra inspección para saber su estado en primavera. El caudal del río estudiado es la cantidad de basura que, sin ser muy grande, debería ser eliminada.